Bueno, muy bien. Ayer Mauricio Macri, ante la subida del dólar, dijo no pasa nada, quédense tranquilos. Estas fueron las palabras de él. Por la noche se conocieron las palabras de Dujovne, esta idea de estamos trabajando para evitar una mega crisis, ¿eh? Un sincericidio, no sabemos si fue a propósito o lo dijo porque se le escapó. Lo concreto es que también en el día de ayer, el Ministerio de Hacienda anunció la firma de tres decretos para generar un ahorro fiscal. Dicho de otra manera, la tijera, el recorte que se viene por el FMI. Este recorte implica más de 63 mil millones de pesos que apuntan a elevar las retenciones de producto de las hojas, como así también eliminar el Fondo Federal Solidario con los municipios y provincias. Un dinero que se repartía en todo el país en las distintas provincias y le llegaba a los municipios. Según precisó la cartera que conduce Dujovne, en este año estiman un ahorro de 12.500 millones de pesos y el año que viene, en 2019, estiman ahorrar 53 mil millones de pesos. Lo concreto es que esto va a afectar a las economías regionales, a los municipios, Lizy, dicho de otra manera. Estamos en comunicación con el Intendente de San Antonio de Areco, Francisco Paco Durañona. ¿Qué tal, Francisco? Alejandro Costanzo te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, contanos qué va a pasar a partir de este decreto. Este gobierno tiene la actitud de hacer las cosas por decreto y, bueno, directamente le eliminó un dinero que a los municipios le venía bien. Sí, antes admití una cosita que me parece importante también dejarla en el tintero de las declaraciones de Macri y Dujovne del día de ayer. Sí. Porque realmente a mí me dejó, o sea, no preocupado porque, lamentablemente, nos están acostumbrando a lanzar barbaridades que después las ejecutan y las consolidan. Sí, sí, claro. Pero ayer en la entrevista con Fantino Dujovne y yo, así, al pensar que había mucha gente, muchos sectores, que insistentemente le venían pidiendo al gobierno que el IRIME y debe bajar las jubilaciones por moratoria. Sí, lo dijimos acá. Sí, claro. Tremendo eso. Eso. No lo dicen al azar. No lo dicen porque sí. Eso significa que están efectivamente analizando y estudiando avanzar en ese sentido. Viendo cómo repercute en la sociedad, ¿no? Testeando a la gente, a la sociedad, a ver qué dice. Exacto. Manual de Estelo de Durán Barba, que ya se ocupó de explicarnos en su momento el propio Esteban Bullrich, el Sturzenegger, tirar al aire muchos temas para ver qué impacto generan y después avanzar. Y avanzar, tienen que avanzar, y ahora entrando a la eliminación del Fondo Federal Solidario, porque digamos que las facultades que un presidente, que un gobierno tiene dadas a partir del apoyo popular en una elección y en el marco de las atribuciones legales y constitucionales, hoy están totalmente eliminadas por voluntad propia del gobierno. Claro, claro. Entregadas a... Exacto. Las toma el Fondo Monetario Internacional. No es muy difícil darse cuenta porque lo único que se habla y las únicas decisiones que se están tomando tienen que ver con ajustes y brutales ajustes en el marco de las recetas que el Fondo le exige para que puedan salvar el daño, porque lo único que queda a este gobierno es sobrevivir hasta el final del mandato y la única herramienta que tienen para sobrevivir se fundamenta en dos pilares. Una, el financiamiento del Fondo Monetario Internacional, que para eso requiere avanzar en este ajuste porque no hay otra forma de que el Fondo te acompañe. Y que muchos dicen que no alcanza, Paco. Muchos dicen que ese financiamiento inclusive no alcanza para cubrir los huecos, ¿no? Exacto. Y por eso los avances en los ajustes que se van a venir en la Argentina nos va a llevar a una situación muchísimo peor que la que se vivió en el 2001. Pero la otra pata de esto, fundamental para la supervivencia en el marco de las exigencias del Fondo que estamos observando atónitos, es un esquema de persecución violenta a los espacios políticos opositores y a los dirigentes que mayor competitividad tienen como es el caso de Cristina Fernández de Kirchner. Esa es la receta que se está aplicando hoy. Sí, 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 está claro. Hace un ratito dábamos datos que el 52% de la gente estima que no quiere votar al oficialismo, que va a votar a la oposición y por otro lado que la única candidata referente más importante de la oposición es Cristina Fernández de Kirchner con un promedio de 30 puntos de aprobación de votos positivos. Exactamente. Ahí se explica todo. Porque querer venir a engañarnos a los argentinos, que la corrupción se inicia en el esquinerismo, para los que tenemos algunos años, yo tengo 43, pero soy bastante grandulón, como para quien me quiera venir a engañar, de que esto es un momento determinado de la historia donde hubo corrupción. Cuando todos sabemos que vivimos en el marco de un sistema estructural corrupto en todas sus facetas, y que la discusión de fondo, vinculada con terminar con estas prácticas, que tiene que ver con el Estado financiando a la política y no que solamente puedan acceder a la política aquellos que cuentan con los recursos económicos extraordinarios que te piden hoy afrontar una campaña, o que directamente quede preso del sistema económico y financiero local o internacional, que después nos llevan a fracasos como el que estamos viviendo actualmente. Entonces me parece que si aparecen encuestas de opinión pública, donde toda esta chanchada de los cuadernos K, no termina de mover el amperímetro, es porque efectivamente la gente no come vidrio. Ahora, Duranía, lo llamativo es que hayan tenido que entregar, por decirlo así, entregar al empresariado para poder generar algo brutal, impactante en la sociedad, para poder cambiar un poquito y tapar también lo que está pasando en materia económica. Digo, llegar al punto de tocar a lo que era intocable, al empresariado, ¿no? Porque acá caen, digo, empresarios de un lado, empresarios del otro, empresarios de todos lados caen. Eso también es parte del acuerdo con el FMI, que ya se ha vivido en otros países, Brasil, por ejemplo, más lejos, donde, obviamente, porque está explícito, creo que hoy, o ayer, o en estas horas, nos estuvo visitando el secretario de Estado de TRAC, el que maneja la cuestión de seguridad, y que se encarga de alinear al Comando Sur, o sea, la presencia norteamericana en todo el continente, que es una pieza esencial de la estrategia norteamericana, mucho más cuando se ve del otro lado que existe una poderosa alianza entre Rusia y China. Todo este ataque brutal a la burguesía nacional, porque lo que está sucediendo es justamente eso, un ataque brutal a la burguesía nacional, lo cual no lo exime de las responsabilidades que puedan tener por abordar al sistema corrupto estructural que existe en la Argentina, pero lo que se quiere en el fondo es correr al empresariado local y que intervenga sectores económicos relacionados con los intereses norteamericanos. Claro, sí, sí, es factible, sí, es factible esa opción también. Bueno, contanos cómo va a afectar a los municipios este recorte del Fondo Federal Solidario. Lo que pasa es que es como que te tienen un balazo cuando ya estás muerto. Es decir, ¿cuál es el impacto de esa bala? Y ninguna, por ahí te va a provocar una herida, pero ya estás muerto. Esto es lo que de alguna manera estamos viviendo en los municipios y las provincias. Ya el ajuste viene siendo tan brutal, no solamente en las cuentas de los municipios, sino en el impacto que está generando en las familias, en los productores, en las pines, en las industrias del interior, las decisiones que está tomando Macri, que está tomando el Vidal en la provincia de Buenos Aires y las presiones que se están viviendo en las distintas provincias de la Argentina, que esto viene a ser, digamos, un punto más, una mancha más al tigre, para decirlo de algún modo. Y fíjate que la mancha más al tigre, vos lo decías muy bien recién, significa que en el año 2019, los más de 2.000 municipios, pueblos, comunos de la República Argentina, donde vive el 90% de los argentinos, en esas 2.000 comunidades territoriales que conforman los municipios, no van a tener nada menos que 50.000 millones de pesos para hacer pequeñas obras de infraestructura de alto impacto social. ¿Por qué ese Fondo Federal Solidario, que su propio nombre lo dice, Federal y Solidario, venía siendo imprescindible desde el año 2009, para que pudiéramos hacer pequeñas obras, pero de gran impacto. Conexiones cloacales a escuelas, arreglos en los establecimientos educativos, mejoras en los centros de salud, algunas obras vinculadas con acceso al hábitat, a la infraestructura de los barrios. Nosotros en San Antonio de Areco hasta hemos confluido viviendas con el Fondo Federal Solidario. ¿Cuánto les llegaba a ustedes, por ejemplo, de ese fondo? Nosotros, en este momento, que había visto, que por supuesto se redujo, se redujo notablemente el Fondo Federal Solidario, porque también se redujo el monto de las retenciones. La recaudación, claro, claro, claro. Sí, al bajar las retenciones, de eso se compone el Fondo Federal Solidario, de las retenciones a los productos de la agricultura, de la plantación de soja, de trigo, de maíz, también se redujo el monto. Pero para San Antonio de Areco, una comunidad de 30.000 habitantes, y dejar de contar con 10 millones de pesos por año, para poder hacer este tipo de mejoras, de mejoras, y la verdad que afecta. Pero como ya te digo, este año se eliminó el Fondo de Infraestructura Municipal, para San Antonio de Areco, significaron 30 millones de pesos, se eliminó el Fondo de Seguridad, 10 millones de pesos más, nos quitaron, para San Antonio de Areco, 65 millones de pesos, que eran los bolsillos de los jubilados, las jubiladas, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, los veteranos de Malvinas, que fue un parate muy fuerte en el movimiento económico local, porque ese dinero, en esos sectores, va a parar el comercio local, no va a otro lado. No va al colchón, no va a plazo fijo, no va a la LEVAC, no va a la tienda financiera, va a la inversión local, del kiosco, del almacén, de lo que mueve la economía local en un municipio como los nuestros, bajo la recaudación, con lo cual, los montos de coparticipación vienen muy fuertemente afectados en todos los municipios de la Argentina, así que, la verdad es que ya estamos atados de manos, esto no va a modificar demasiado la situación, nos va a afectar un poco más a todos estos brutales ajustes que se vienen dando, principalmente en el interior, porque estamos siendo gobernados, no solamente por el FMI, sino por una agrupación política, vecinalista porteña, pero no porteña con descrédito para el porteño, yo de hecho soy porteño, sino con una visión portuaria, centralista y unitaria, donde el municipio, la provincia y el federalismo es altamente despreciado por este gobierno. Claro, claro, claro. Francisco, ¿qué te parece que salió a hacer concretamente ayer, en sentido amplio, el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, al ir al programa de Fantino? Nada es al azar acá. Sí, por eso te pregunto, claro. Tenemos que partir de esa base, ¿no? Primero, puso en la agenda la idea de ajustar nuevamente en el sistema previsional y claramente en el ámbito de los jubilados por moratoria, porque tienen que seguir ajustando. El año que viene en Argentina para poder seguir recibiendo financiamiento del FMI, que es el único que queda, el último para poder seguir respirando con un respirador artificial, son 300.000 millones de pesos. Los que van a reportar. 300.000 millones de pesos. Bueno, van a... Si con un decreto y con un presidente que dice está todo bien, quédense tranquilos, te elimina de un plumazo 50.000 millones de pesos que se redistribuían en absolutamente todos los municipios y provincias, ¿qué problema puede tener en tomar mañana la decisión de eliminar las jubilaciones por moratoria? ¿Qué problema? Sí, o por ejemplo, lo que se viene diciendo es que directamente no va a haber aumento a las asignaciones y a las jubilaciones. Que esto le haría un ahorro también importante. Lo que se intentó hacer con la reducción que se logró aplicar, ahora sería definitivamente sin aumento. Está claro que la Argentina va a vivir momentos muy duros, muy difíciles. Y la verdad, podemos hacer un poco diagnóstico, pero realmente los ciudadanos, los argentinos, lo tienen absolutamente claro. lo tienen absolutamente claro. Lo que nosotros tenemos que empezar a decir es qué vamos a hacer y cómo vamos a hacer para desandar este camino. Porque tampoco podemos hundir a los argentinos en un mensaje de desesperanza permanente. ¿Qué tal, Francisco? Adrián González te saluda. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Bien, precisamente te quería preguntar sobre esto. Decías qué y cómo van a ser. La oposición, ¿cómo se está reagrupando de cara al armado electoral del 2019? El sábado hubo aquí cerquita en Ensenada también un plenario. Contame un poco cuáles son las proyecciones de cara al año que viene. Bueno, yo soy crítico de la oposición en este momento, ¿no? Si bien es cierto que estamos siendo muy fuertemente atacados desde todo punto de vista, esto no es novedoso en la Argentina. A Yrigoyen lo encarcelaron en la isla Martín García también. Y fue objeto de persecuciones y hasta de allanamientos. Le pasó lo mismo al general Perón. Después del derrocamiento de Perón, estuvo exiliado de 18 años. No, no... El peronismo no pudo participar de elecciones. No se podía mencionar la palabra Perón ni ninguna de las que estuvieran vinculadas con el peronismo. Después vino la dictadura en el 76 que terminó con 30.000 compañeros y compañeras muertos y desaparecidos. Es decir, esto no es novedoso. Esto es como señaló el Papa Francisco que ya lo ha explicitado porque efectivamente está preocupado con esto estas persecuciones son similares a las que se vivieron en el 76 y en el 55. Sí. Entonces, nosotros tenemos que como opositores tenemos que empezar a tomar cartas en el asunto sin que ese ataque nos deje congelados sin capacidad de reacción y sin recurrir a los esquemas de liturgia tradicional donde me parece que no estamos siendo claros ni haciendo una propuesta clara hacia la ciudadanía de dónde queremos llegar a la Argentina. Nosotros tenemos que empezar a reunirnos para hablar de qué es lo que vamos a hacer cómo lo vamos a hacer y cómo lo vamos a explicar. Creo que ahí la sociedad digo, me parece digo, no voy a decir la sociedad digo, me parece a mí en particular que está faltando un rol importante en la oposición faltan voces falta acción falta estar digo, cuando uno ve que el gobierno hace un desbalance tan grande hacia la sociedad se pregunta ¿y la oposición dónde está? y esto es lo que me parece que todavía no ha hecho no está en la escena ¿no? y la sociedad no está y debe estar debe estar porque en principio tenemos que ponernos a trabajar ¿qué vamos a hacer con este nivel de endeudamiento brutal que vamos a heredar a partir de diciembre de 2019? ¿qué vamos a hacer con la relación con el Fondo Monetario Internacional? ¿qué vamos a hacer con los recursos energéticos y los recursos naturales que tenemos en la Argentina? ¿cómo vamos a proteger Vaca Muerta? ¿cuál va a ser nuestro sistema de alianza con las Fuerzas Armadas? porque esto de discursos de centro de estudiantes universitarios donde todo lo que haga un un actor estratégico que siempre además fue estratégico para el pero a mí como son las Fuerzas Armadas sea todo negativo yo no estoy de acuerdo yo creo que tiene que cumplir un rol determinante en la protección de nuestra soberanía vinculada con nuestros recursos naturales nosotros no podemos no discutir esto nosotros no podemos ser simples observadores o que reaccionamos para oponernos a las decisiones que tomamos este gobierno y las propuestas nuestras cuáles son ¿qué vamos a hacer con la justicia en la Argentina? ¿qué vamos a hacer con el financiamiento de las políticas en la Argentina? ¿vamos a hacer una nueva constitución donde los avances en materia jubilatoria en materia de recursos naturales en materia de asignación universal por hijo de educación de salud de vivienda programa PROCREAR son parte de la constitución para que no pueda ser tocado en un plumazo porque la verdad que este gobierno yo creo que estamos en una situación de una dictadura muy novedosa y lo digo con conciencia de lo que estoy planteando es una dictadura por un motivo primero porque llegó avalado por un sistema internacional de guerra contra gobiernos populares esto es reconocido están siendo acusados estos actores del Big Data que han expresado que hicieron una estrategia de guerra antica especial para la Argentina todo lo que fue propuesto por Macri y por Vidal que son sus protagonistas principales en la campaña del 2015 se hizo exactamente todo lo contrario o sea que fue una farsa brutal es decir que estamos en una suerte de dictadura a la cual se llegó a partir del engaño y de la contación de los votos de la ciudadanía no existe de hecho no existe más el estado de derecho en la Argentina se están violando todas las garantías constitucionales del debido proceso de la inocencia del sistema público institucional en el momento de tomar decisiones se eligen jueces de la corte suprema por decreto lo que vamos a hacer es terriblemente así como lo decís y hay casos que muestran que en donde se le ha respetado por ejemplo el expresidente Carlos Menem siempre estuvo en libertad hasta que hasta que haya condena firme que todavía no la tiene pero digo en los casos de los funcionarios como el más reciente el de Vudú digo se determinó a contramano del propio tribunal que siempre daba la libertad hasta que firme la condena determinó que vaya preso digo bueno estas cuestiones son las que ponen en la justicia pero digo pero también los números que muestran sobre la justicia sobre lo que uno cree en la justicia digo son muy altos la sociedad está desconforme en un 80% con la justicia esto digo esto es un dato enorme enorme por eso por eso decía que creer que la gente es idiota que se deja llevar por operaciones permanentes porque una cosa es una campaña electoral otra cosa es que eso sea sistémico y que de manera permanente nos quieran tapar el dolor que están sufriendo las familias despedidas las pymes que tienen que cerrar sus puertas los productores del interior que tienen que cerrar sus camos o no pueden sostener su esquema de desarrollo de las economías regionales los tarifazos que tienen que pagar las familias en el interior una familia de laburantes o peor aún peor en términos de ejemplo una abuela viuda beneficiaria de la jubilación por moratoria le está llegando entre tarifa de luz y de gas viviendo sola o con un nieto o con alguien más en la familia que la acompaña le está llegando entre las dos 10.000 pesos ¿cómo hace? no, no, no es imposible la jubilación es la mitad prácticamente sí, sí es imposible hay algo que no no es acorde a la realidad que vivimos pero bueno por eso hay que estatizar los servicios públicos y cuando uno dice esto puede inmediatamente saltar la reacción de una visión ideológica de izquierda marxista pero ¿por qué no vemos el modelo de Bolivia? ¿o por qué lo vemos los modelos europeos? donde tienen una prestación estatal de determinados servicios públicos o servicios estratégicos o recursos estratégicos que los maneja el Estado claro ni hablar ni hablar sin duda bueno vamos a ver vamos a seguir la realidad porque la verdad que es inquietante lo que está sucediendo en esta semana lo que va a suceder en la siguiente y de aquí a fin de año que varios economistas están anunciando ya que es un camino sin retorno sin embargo el gobierno no daba cuenta de esto Macri dijo no pasa nada pero anoche Dujovne como que abrió la puertita o la ventana digo vamos a ver vamos a ver qué pasa pero está bien está muy bien que lo digan los economistas pero hago un zamado a que también corramos el eje los que mejores sabemos lo que está pasando son los que estamos en los territorios los que están en la política claro, claro, claro que salgan si venga un economista con un Excel hablando de números fríos bueno, está bien poder sacar conclusiones pero esto viene y lo venimos advirtiendo primero que ya lo advertimos en la campaña porque ya sabíamos lo que iba a suceder después lo advertimos cuando nos tocó cumplir el rol de expositores que fuimos pocos ¿no? porque muchos prefirieron callar que recordar y levantar la mano para que suceda lo que está sucediendo hoy después en la campaña del 2017 nada menos que con Cristina al frente también fuimos clarísimos sobre los que iba a suceder porque lo estábamos viviendo en la diaria entonces esto no le puede sorprender a nadie esto es parte de lo que desde el primer momento nosotros desde el peronismo desde el Frente para la Victoria desde la Unidad Ciudadana venimos advirtiendo que iba a pasar y por eso nos atacan con carpetazos con operaciones mediáticos judiciales para que no sigamos alertando para que nos casemos la boca para que no exista una oposición firme bueno ante esto la verdad que como dirigente como argentino como intendente ya le exijo a la oposición que nos sentemos a laburar en cómo le vamos a explicar a la gente y cómo vamos a hacer para desentrañar esta situación que está viviendo la Argentina que se puede hacer perfectamente de hecho es lo que hizo Néstor Kirchner y por eso lo atacan tanto pero tenemos que empezar a prepararnos para eso sí, sin duda sin duda el problema es cuando desde dentro del peronismo hay gente que juega en contra este es el problema o no o porque tiene miedo y no habla o porque se mueve en otro sentido sí, pero no es una novedad eso es parte del juego es parte del juego ya lo hemos vivido en otras épocas y bueno no es algo que tampoco tiene que frenarnos ni ponernos limitaciones hay que sentarse y aparte ¿qué mejor? porque uno puede hablar de unidad uno puede decir un montón de cosas ahora la unidad o los actores las compañeras los compañeros las mujeres y los hombres mejor que sean más mujeres que hombres que se tienen que poner al frente de esto lo vamos a acordar en tanto y en cuanto estemos trabajando justamente en ponernos de acuerdo en qué es lo que hay que hacer le falta un poco para empezar a hacerlo sí, claro porque la lesión está a la vuelta de la esquina seguramente y esto no está sucediendo claro ahí eso es lo que creo que más se reclama pero bueno ojalá ojalá puedan empezar a delinear algo que pueda unir a la gran parte de la oposición digo y marcar la cancha marcar el terreno digo el termómetro de la política en Argentina gracias gracias Francisco gracias por la comunicación bien hasta pronto el intendente de San Antonio de Areco Francisco Paco Durañona habló aquí con nosotros bueno de todo un poquito nos vamos a ir